Amigos, vi un reto en Instagram y lo quiero intentar. Se supone que tengo que hacer un parado de manos y luego el Bottle Flip Challenge. O sea, el de girar la botellita con agua. Así que vamos a ver cómo me sale. Bueno, antes que nada vamos a llenar la botellita hasta donde tiene que ser. Vamos a ver si con eso es suficiente. Segundo intento. Me rompí el dedo chiquito del pie por culpa de una niña castrosa. Era un otoño de 2015 cuando el tío Néstor y su familia estaban en una feria en Tequisquiapan. En esa feria habían quesos, vinos y muchos, muchos inflables. Para mí era un paraíso porque siempre he sido super fan de los inflables. Recuerdo que había uno en especial que medía como 15 metros de alto y que tenía una bajada inclinada. En ese momento le dije a mi mamá que si me podía subir y pues ella me dijo que sí. Después de unos segundos ya estaba arriba del inflable. Recuerdo que mientras estaba subiendo las escaleras para llegar a la cima. Había una niña detrás de mí que estaba diciendo. Apúrate, pareces un gusano, eres muy lento. En ese momento no le di mucha importancia porque no quiero lidiar con una niña tan inmadura. Pero bueno, llegamos a la cima y yo ya estaba listo para aventarme de la resbaladilla. ¿Y si quieren saber cómo me rompí el dedo? Esperen a la parte 2.